Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Vestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Con importante convocatoria, el doctor Jorge Dubati dictó el seminario El Teatro Argentino desde 1910 a nuestros días, organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria. La propuesta de este encuentro se basó en revisar siete grandes poéticas de la historia del Teatro Nacional. El doctor Dubati es un acreditado crítico, historiador, investigador del teatro, tiene una cantidad enorme de títulos escritos, de obras escritas sobre teatro y de teatro y ha obtenido importantísimos premios aquí y afuera. A mí me encantaría estimular el desarrollo de los estudios teatrales en Santiago del Estero, que ha crecido muchísimo, pero hay mucho más por hacer todavía. Aprovecho esta oportunidad maravillosa para sugerir a la Universidad Nacional de Santiago que cree en un centro de investigación teatral, porque el teatro de Santiago es riquísimo, esto se desprende de los libros que ha escrito Nelly, y está faltando, digamos, producir teoría, producir metodología, producir análisis, armar un archivo, y creo que es una de las grandes funciones de la Universidad Nacional de Santiago del Estero en el futuro. Se realizó la firma de convenio y cooperación entre la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Federación de Entidades Profesionales de Universitarios, el Colegio de Médicos y el Colegio de Kinesiólogos de la provincia. Este intercambio permitirá estrechar vínculos institucionales que generarán acciones estratégicas para los graduados. Hemos iniciado una actividad, en primer lugar, actividad que la denominaría una alianza estratégica, a fin de poder entablar un diálogo fecundo en torno a actividades académicas que tienen que ver, en primer lugar, con la formación de posgrado, con la actualización de conocimientos, con la profundización de conocimientos específicos, y también poner al servicio de todos los colegios las capacidades de las diferentes unidades académicas que cuenta la universidad. Estamos viviendo una sociedad del conocimiento, y el conocimiento no se restringe a la formación áulica, sino el conocimiento se profundiza y se actualiza en todo momento de la vida de uno. Durante los días 29, 30 y 31 de octubre, se llevará a cabo la 56ª reunión plenaria del Consejo de Decanos de Ingenierías de la República Argentina. Las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural del Bicentenario, en salones del Hotel Savoy y en la UNCE, siendo las tres facultades de Ingeniería de la Universidad socias de este organismo nacional. Las tres facultades de Ingeniería de la Universidad son socios del CONFEDI. Durante esos tres días, se van a reunir las distintas comisiones que conforman el CONFEDI, y van a tratar temáticas que son muy propias de las carreras de Ingeniería. Reviste una gran importancia que más de 100 facultades, en donde se enseñan carreras de Ingeniería de nuestro país, vengan a Santiago del Estero a reunirse para trabajar en esta 56ª reunión plenaria, en donde también vamos a contar con la participación de nuestro máximo referente a nivel nacional y autoridad a nivel nacional, que es el Secretario de Políticas Universitarias, el doctor Ingeniero Aldo Luis Caballero. Este consejo tiene 26 años y es muy importante porque, como dijo acá el decano anteriormente, nos ha dado la formación de los estándares, fundamentalmente, para la evaluación de las carreras que después fueron sujetas a la acreditación en la CONEAD. Este tipo de red, este tipo de articulación, plasmado en el Plan Estrategico de Formación de Ingenieros, ha brindado una respuesta rápida a la exigencia de la sociedad argentina de empezar a tener cuadros técnicos para que resuelvan los problemas tecnológicos o satisfacer las demandas tecnológicas del crecimiento del país.